Otra copita? Otra 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 Alte, chavalito ¿Qué hora tienes? Son las ocho Hoy es jueves a las ocho ¿Le sirvo? No Debo conducir Una flor en la basura ¡Gilipollas! Esta semana Nos visita Sin Talento Anticipando las novedades Y la seguidilla de show ¡Qué bien! ¿Te gustan las pistoletas? ¿Te gustaría probarlas? Sí ¡Cómprate una! Una flor en la basura El programa que llegó Para quedarse Para quedarse Para quedarse Uno